Muy bien, nos encontramos aquí en el área de la galería en el centro de Houston donde prácticamente se da inicio a lo que es las festividades de fin de año y de navidad. Aquí ya me acompaña y es una cantidad de gente que está alrededor nuestro que realmente es increíble. Como pueden ver, la abundancia de personas de toda casa, lengua, amor y sabor nos acompañan de toda la vida. Estamos tratando de una comunidad donde podamos ser hermanos y los festivos de este magno evento, una gran celebración donde se da inicio a las festividades de navidad. Fin de año y año nuevo. Este es Arlon García, su amigo y su hermano, desde el centro de la galería. Allá a distancia quizás podrán ver, se encuentra el coro y está cantando algunos villancicos. Definitivamente la cantidad de gente es inspeccionante. Y como les he dicho, me acompaña mi familia, mis hijas, mis esposas. Y estamos prácticamente en este lugar donde se da inicio a la celebración de navidad y de año nuevo. Estamos prácticamente iniciando este evento. Todavía no se da oficialmente el inicio hasta que encienden las luces. Y así mismo encienden los juegos pirotécnicos. Me encuentro frente al Hotel Hilton en el área de la galería. Espero tener unas buenas impresiones, grabar mejores momentos con video. Y ustedes puedan disfrutar. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Muy bien, seguimos esperando el evento. Entonces se da inicio a lo que es la temporada de año nuevo, navidad, de fiesta, de fin y nuevo año. Y aquí apenas estamos tratando de acomodarnos dentro de todo este evento. Como pueden oír, los villancicos están sonando como señal de la celebración de navidad. Otras personas pueden estar quizás en contra de esta celebración, pero lo cierto es que detrás de nuevo este evento donde se intercambian regalos, se compran regalos, existe el espíritu de etabosidad, amor y el natalismo, el recuerdo del natalismo de Nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata la Navidad? Jesucristo es la razón de esta nación. Si quieres celebrarlo puedes hacerlo con gusto, pero no te olvides. En el sentido de la razón, el motivo de esta mujer es el nacimiento del niño Dios conocido en un momento. Nos vemos en el próximo video. La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad ¡Aplausos! ¡Aplausos! En algún lugar en el centro de la galería. Es impresionante todo lo que está aquí aconteciendo. Y es de los recitales de Villancinco... ...que es donde estamos haciendo los distintos de ellos... Venir, adoremos... ...al niño del tercer BC. Villancinco que ahorita mismo se está escuchando desde la plataforma de la galería a prácticamente una orquesta, bueno, haciendo sonar este hermoso canto aquí que es celebrado en todo el mundo, en la Tierra, en ocasión de la celebración de Navidad y de Año Nuevo. Seguimos más adelante, nos vemos en el siguiente video. ...to have the biggest, largest sing-along this city has ever seen. ¿Are you ready? Guess who's going to leave you in singing? It is the one, the only, Mrs. Santa Claus. Mrs. Claus, thank you for coming. Thank you for having us. Hello, family, friends. How are you tonight? Are you ready for the city's largest sing-along? I am. Good. All right, so you're going to say a little something to our Latina friends. Oh, I am so sorry, I forgot. Come on, they're here for you. Are you here for her? Bienvenidos, amigos y familia. ¿Cómo están? ¿Están listos a cantar? Sí. Okay, all right, we're ready. You ready? Are you ready? Here we go. Here we go. Here we go. It's a good day. Thank you. Thank you. Hello. Hi. Hi. ¡Suscríbete al canal! 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 Acción de gracias, sino también de Navidad, de Año Nuevo y con la bendición de Dios. Disfruten de todos esos tiempos, momentos en familia. Disfrútenlo. Ámenlo. Quieras. Demuestrense a todos a nosotros. El amor de Dios. Entre sus familiares, seres queridos, amigos, y por favor. A todos aquellos que tal vez puedan estar en una situación difícil, en realidad. Tú puedes ser la mano, tú puedes ser la bendición para ellos. Desde algún lugar del centro, en la galería, es a vos, su amigo, su hermano, Marcos García. Que Dios les bendiga también. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. ¡Gracias!